¿Listo, bro? Entonces, pues el primero que me tocó a mí fue el símbolo mayor, entonces en este caso fue, pues lo que hacemos es enviarle la información que presenta este y después lo que hice fue, hola, 50 y 100. ¿Este fue en este caso? Pues el mayor, eso es lo que hace, pues el solo mayor lo que hace es realizar esta acción, pero no, a diferencia del dos mayor lo que hace es sobreescribir al final sin borrar este. Digamos que si yo a este hiciera alguna modificación a este, a este hola 55. Entonces, ¿cuál es? Y digamos que si vuelvo a realizar una acción muy parecida, digamos que a la primera que lo hice, pues me va a sobreescribir. Total. Y no me va a agregar lo que hace poco le realicé le realicé a ese. A diferencia, digamos que si lo realizo con dos mayores. A diferencia, digamos que si abro. A diferencia, digamos que si abro. A diferencia, digamos que si abro. Y digamos que voy a agregar un nuevo archivo. Entonces digo que... y ahora ya hay el cuadro y ya muchas veces como vemos hacia la parte final a diferencia del de un solo mayor con los dos mayores lo que me hace es mover la información del archivo o lo que cuenta la información y y no me lo permite y no me lo modifica en comparación de uno solo perfecto ¿coma? ¿listo? listos lo que realiza en dos puntos es ejecutar el comando anterior sin importar que se ejecutó sin error digamos que aquí tengo listo usted sigue contando en este caso lo que va a ser es hola 56 por ejemplo dos puntos ls digamos que lo que me hace es ejecutar el comando anterior sin importar que se haya cotado sin error digamos que si le hago un hat hola 77 ¿sí de tres puntos? ¿cuántos tiene que dar? ls pues no me tiene en cuenta el anterior es como si fuera una acción en programación si me dijera cualquiera de las dos acciones es válida ¿cuánto hace acá? el para lo que es el comando el el doble el doble lo que realiza es muy parecido al dos puntos al dos puntos que se tenía solo que hay diferencia a este si funciona como un or pues digamos que en el caso que yo tenía acá hola 56 12 las personas personas ls pues si me lo toma porque los dos funcionaron pero si uno de los dos no funciona ahora lo que realiza es no me traerá nada porque es una dependencia uno del otro con el tri copiar copiar una salida que es el siguiente en nuestra ocasión es copiar una salida y traer como la información en este caso tengo el smloa un py para continuar el comando y lo que le hago es tri file le voy a colocar por los sí tri file que pena fácil de la que pena escribí fea así en este caso en base el colón no no el s y ese va a ser milagre el día pues empieza otra vez pues entonces si vemos la salida jueves aquí aquí tiene una salida jueves jueves acá lo que hizo fue capturarme la salida e ingresarla en un archivo en este caso si yo le digo cat ee cat y pues y vemos si capturó la salida porque le estoy haciendo el cat jueves entonces eso consiste el el en capturar una información de esa manera si no entendí muy bien el menor igual lo que hace es como capturar la información digamos que acá y digamos que acá acá menor y lo que entiendo lo que hace es como capturar la información si no si no entendí muy bien lo que era lo que era la acción de steam stone y creo que fue igual con esto en mayor igual pero no se entiende muy bien la parte del comando que tengo para explicar en inglés es el comando es el comando el que es entonces lo que es es lo que es la clase pasada para el tema de los usuarios lo que es usar de maneras distintas entonces si antes con este tema el es en inglés de 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 guard de guard comand en dinos con fácil facilidad de creación y ejecución en comas if you one you run the same comand for a group of fights or user y guard wats can of ser make de proces el size en en este caso lo que voy a hacer es crear un archivo con los mismos archivos con la misma fecha que generis a ver cinco de sampor o de agua de rama la rite or update de lake or some fights o sea que va a ser la acción hola 12 hola 13 y hola 14 hacemos un py el comando estamos validando no sé cómo se pregunta la verdad y digamos que aquí lo que voy a hacer es tous a él es digamos que acá por ejemplo hice lo de el hola todos los que era hola 12 13 y 14 y lo que hice fue que eran estos tres con la misma fecha entonces para crear también archivos perfecto la segunda acción de foco en coma de similares es similar va a crear of ice white blacks it is names because menos d specify the input terminate un carácter entonces el segundo el segundo comando que utilizar es para crear un archivo también de espacio vacío también entonces aquí lo voy a realizar hecho prueba 1 prueba 2 2 y para hacer un salto de línea y hacemos el touch de crear entonces en este caso este también me creo un archivo que es un salto de línea que fue prueba 2 pues también vacío y la segunda acción para traer poder cambiar el nombre a unas imágenes y todas y ponerles un ponerles un los mismos permisos para todos entonces a day to the and of common that said o fine face according to some criteria they use the yargas can be considerably more useful here is a sample e imagines de directory entonces yo tengo mis imágenes en la carpeta y tengo que salir una vez no no eso va a ser bien esto más imágenes yo tenía como segundo no 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 Y ahora antes, ah, listo, ¿por qué es? Y ahora, ah, listo. Y ahora, ah, listo, ¿por qué es? Y ahora, ah, listo, ¿por qué es? Y ahora, ah, listo. Y ahora, ah, listo, ¿por qué es? Y ahora, ah, listo, ¿por qué es? Ah, listo, ¿por qué es? Sí, señor. Ah, ok. Entonces, aquí, aquí, pues digamos que está la acción. Ah, bueno. Espera. Espera. Y ahora, ah, listo, ¿por qué es? El fin de este comando es traer los archivos que tenga, digamos, eliminados en menos de ciertos días. Digamos que, es que no tengo más de 30 días, pero voy a hacer el comando. fin, punto, eh, menos mtime, mtime, más 28, podría ser los últimos días, pero creo que me podría dar dos apps. Entonces, hagámoslo con imágenes. Imágenes. Eh, fine, punto, menos mtime. No sé si se puede, no sé si se puede, más 0.5, que esto es de un día. Aquí, más hertz. Entonces, no, menos mtime es, ah, ¿qué tal? Es que no tengo archivos mayores de ciertos días, eh, el fin del comando es, eh, como lo mencioné, es poder que, eh, traer los, traer los últimos archivos que se han ejecutado en los últimos días, y hacer, y eliminarlos masivamente. Que aquí me creo mal. Bueno, el mtime, creo que es el símbolo del mtime. Pero, bueno, el fin es poder eliminar todos los archivos, que también me funciona como eliminar masivo, de todos los archivos de que no haya, que hayan sido eliminados. En este caso, eh, quedan de 28 días, pero no tengo ninguna información con esta información. El siguiente comando es, eh, se ve, punto, eh, de, de, de user, eh, ex, this code be anywhere o caracteres as and cyclot variables and the user wc-c to count de caracteres. En este caso, traer los archivos también con el número de caracteres también. El siguiente comando es, eh, de, 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 de. Y, x, x, y, x, y x. También es para contar el número de caracteres, lo que te di, que hay en los archivos también. También funciona Para traer todos los números De archivo de carácter Digamos que, a ver Y Hola, catorce Hola, catorce Y Hola, catorce Vamos a ver Y Escape X Lo realizo Bueno Me quedaron dos Pero al fin Es como contar el número de carácter que tenga Adentro del archivo La otra funcionalidad To the view The tree mouse Reserve logic for IATS Current Logic in user You can use command Like this Ese comando es para Este lo Lo entendí que es para traer Las últimas sesiones también Que se ha tenido Ah Ahí ¿Qué? ¿Tú? 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 Uh-huh y y y pero también y a y y y y Gracias. También para visualizar las sesiones concurrentes que se han tenido con este usuario, por ejemplo. ¿Listo, don Forigo? Son los temas que entendí.